The number you have dialed has been changed. The new number is... Read notes, the new number is... Cuenta, flau... Son muchas las palabras que yo expreso cuando pienso en ti. Y es difícil de aceptar que entre tú y yo esto es un fin. Sé que yo tuve la culpa por razones tan absurdas. Ahora te pido mil disculpas escribiendo solamente a ti, mi amor. Una carta de amor te mando a tu dirección. En una carta de amor te envío un beso en mi corazón. Una carta de amor te mando a tu dirección. En una carta de amor te envío un beso en mi corazón. Señor cartero, discúlpeme pero tengo que contarle. Quizá no me entienda y también puede ser muy tarde. Me enamoré de una chica, pero son malas noticias. Yo le entrego esa carta y la pone directamente en su negozón. Quizá la hago sonreír o quizá la pongo de usted. Yo le doy mi inspiración y que sepa que ella es en mi oración. Que Dios siempre la cuide y que también la proteja. Y si ya me olvidaste, pues lo siento, no quería molestar. Pues lo siento, no quería molestar. A veces no se ve lo que tienes hasta que no pierdes. Fui un misterioso, yo lo acepto, pero no, no quería perderte. Son muchas las palabras que yo expreso cuando pienso en ti. Y es difícil de aceptar que entre tú y yo esto es su fin. Sé que yo tuve la culpa por razones tan absurdas. Ahora te pido mil disculpas escribiendo solamente si mi amor. En una carta de amor te mando a tu dirección. En una carta de amor te envío un beso en mi corazón. En una carta de amor te mando a tu dirección. En una carta de amor te envío un beso en mi corazón. En mí un beso en mi corazón. A veces no sabes lo que tienes hasta que no pierdes. Fui muy celoso, yo lo acepto, pero no, no quería perder. A veces te enamoras en el momento menos indicado. Cuando tú lo tienes, tú no sabes valorarlo. Uno comete errores y la vida nos enseña que todo es temporal. Mientras tú no te empeñas, quiero unía. Hace poco tiempo eras mía. Ahora yo te pienso en mi cuarto todo el día. Tienes cobardía, hazlo decirte que te amo. Acepta mi perdón y esta carta te regalo, baby. Acepta mi perdón y esta carta te regalo, baby. Dime qué pasó con este amor que se ha estrellado. Siento que cometí un pecado. Quiero tenerte aquí a mi lado, baby. Puedo tenerte aquí a mi lado, baby.